La información con veracidad, todo sobre la actualidad, entretenimiento y cultura, información clara y veraz. Oye, quiero saludar a todo el equipo de C.I. Noticias que está presente en esta semana de la PyME, en esta octava versión. Cómo no decirles que son tan importantes en la difusión de nuestra ciudad. Por eso C.I. Noticias es un portal informativo importante para cada uno de nosotros. Un saludo para ustedes y siga viniendo a la semana de la PyME. La verdad que estamos muy contentos con esta fiesta del emprendimiento que tenemos hoy día en nuestra ciudad, en nuestra región. Estamos hoy día con una expo, Semana de la PyME. Partimos hoy día y vamos a estar tres días acá en nuestra principal plaza, en la Plaza Prat. Así que la invitación es a todos los tarapaqueños, a la gente de Iquique, de Altospicio, que se vuelque a nuestra principal plaza de Tarapacá. Que venga a la Plaza Prat y que comparte con cada uno de los emprendimientos locales que tenemos en nuestra región. Y por supuesto, no solamente que los visite, sino que compre cada uno de los productos que están ofreciendo, que son muy interesantes. Tenemos artesanía, tenemos servicios, la verdad que está, alimentos, la verdad que es muy interesante la apuesta que tenemos hoy día. Y también, por supuesto, invitarlos a todas las actividades que estamos desarrollando en el marco de la Semana de la PyME. Una de ellas es mañana, miércoles 16 a las 17.30 horas, en el puerto de Iquique. En la explanada del puerto de Iquique tenemos un seminario donde vamos a tener a tres grandes expositores. A Leonel Lucero, un pescador que con séptimo básico logró emprender, logró generar un emprendimiento. Y hoy día crea empleo y la verdad que es una empresa tremenda que está en el sur de Chile, con sus productos Amados Lucero. Traemos también a Matías Leiva. Matías Leiva, con su producto La Insolencia, que la insolencia es solamente con una bandeja de pan. Se instaló en el Paseo Ahumada y hoy día también entrega empleo a mucha gente. Pero también nos va a contar no solamente sus experiencias de vida en los éxitos que han tenido, sino que también en los fracasos y en las dificultades que le ha tocado vivir como emprendedor. Y también traemos a Diego Martínez, un emprendedor entendeor, quien nos va a contar toda su experiencia en torno a temas tecnológicos, a temas de emprendimiento. Así que la verdad que es muy interesante para quienes tienen una idea de negocio, para quienes ya son emprendedores o para cualquier persona que quiera conocer. Porque emprendimientos se pueden desarrollar no solamente en temas comerciales, temas educativos, temas culturales, temas académicos. La verdad que es mucha la forma en la que las personas pueden emprender. La invitación es mañana, miércoles 16, a las 17.30 horas, en el Paseo del Puerto Iquique. Bueno, la verdad que es un logro ser los únicos del norte de Chile que estamos entre los 11 seleccionados a nivel nacional. ¿Cuál es la idea de qué se trata este premio? Bueno, el logro más grande para nosotros es representar a la región de Tarapacá dentro de los 11 seleccionados. Y este premio consiste en que durante un año ellos te asesoran en cuanto a publicidad y tratan de sacar tu negocio a flote, de que se note, de que lo vean, de que lo conozcan. Eso es lo primero. Y luego una pasantía en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.